soy maizy cuna bienvenidos a este segundo mini curso de monetiza tu experiencia con el navegador bray y en el primer vídeo vimos que teníamos que descargar el navegador bray una vez descargado en este vídeo te voy a enseñar qué es el navegador bray cómo se gana con bray y cómo configurar bray empecemos qué navegador usas actualmente opera google chrome safari internet explorer actualmente el más conocido es el google chrome la cual en google chrome cuando uno navega siempre de publicidad y a veces es muy lenta la navegación entre otras hoy vengo a presentarte al navegador bray la cual tiene tres funciones principales navegar más rápidamente proteger tu seguridad y bloquear todo tipo de publicidad además hay tres maneras en la cual bray te recompensa la primera manera es utilizando el navegador de forma regular como ves acá te paga en la moneda bray bat que es su moneda acá está 0.5 bat el equivalente a 0.3 usd dólar la segunda manera es creando contenido para youtube por ejemplo si a ti te gusta subir vídeos en youtube hay muchos que partes del mundo que están usando el navegador bray y acá en esta parte te va a salir si tú eres creador verificado por bray bray te tienes que validar para que seas autorizado para que te puedan enviar propinas en la moneda bat de cualquier parte del mundo y la tercera forma es promocionando el navegador bray bray a tus amigos conocidos o en tu comunidad donde tú te rodeas y en esta forma es donde yo te voy a ayudar a que tú tengas tu enlace de referido y así de forma automatizada mes a mes puedes ganar dos dólares diarios con este sistema de referidos promocionando el navegador bray vayamos a la práctica acá yo tengo en mi navegador tengo google chrome y bray por ejemplo vamos a probar con google chrome la velocidad de navegación su privacidad y los anuncios que se ven y vamos a comparar con bray también cómo es si cumplen los tres principios primero vamos a ver por ejemplo la velocidad vamos a buscar por ejemplo una un buscador está cargando y aparece acá ahora vamos a bray a hacer lo mismo y ver cuánto se demora para hacer la comparación la navegación fue más rápida si tú lo observas en bray la ventaja es que cuando tú navegas no vas a ver publicidad anuncio lo bloquea para poder configurar lo es muy importante una vez en la parte de acá te va a aparecer tu monedero lo que ganas por por autorizar la publicidad y en la parte de ajustes rewards vas a poder verificar y autorizar si tú deseas ver publicidad donde tú autorizas por ver esa publicidad también ganas esta parte tiene que estar anuncios configurado y en la parte de acá anuncios con 5 anuncios por hora el máximo para que tú puedas ganar más monedas bat en tu monedero esta parte de contribución automática lo vamos a dejar apagado porque si lo dejemos encendido lo que va a ocurrir que tu bat cuando tú ves videos o otros contenidos de otros y tienen son creadores de contenidos de forma automática tu bat se va a esos creadores de contenidos por ahora no lo deseamos vamos a tenerlo apagado y acumular la moneda bat viendo publicidad esta configuración es muy importante que lo tengas y luego te voy a enseñar en el próximo video de cómo estos bat vayan de forma automática a tu monedero donde ahí te van a pagar mes a mes y esa es la configuración básica de que debe tener tu brave reward para que vayas ganando por ver publicidad y navegar en el navegador break te espero en el tercer video donde te enseñaré cómo tener tu enlace de referido y así ganar 2 dólares diarios y dónde recibirás tus pagos de forma automática y cómo cobrarlo mes a mes te espero